¿Qué es el torneo argentino de programación? Junto con Lara Torletti y Mateo Igué, que son mis otros dos compañeros del equipo, estuvimos participando la semana pasada en la instancia regional del torneo argentino de programación, que fue en el Instituto Alceiro, y eso actúa ahora que vamos entre los equipos clasificados para competir en la final nacional de acá de Argentina, que se compite en Buenos Aires, y nuestra idea sería viajar ahí a competir, intentar quedar bien posicionados, porque eso también actúa como clasificatoria al mundial y poder seguir a la siguiente etapa. Entonces ahora estamos buscando un poco de visibilidad, estamos buscando sponsors con distintas empresas, estamos hablando, también abrimos, estábamos buscando donaciones, si quisiera, y va por ahí, estamos, eso, intentamos avanzar. Claro, contanos acerca de lo que presentaron ustedes, cuáles eran los objetivos y demás. Bueno, la competencia constaba en resolver problemas dentro de un límite de tiempo, es una clasificación en función de cuántos problemas lográs resolver dentro del tiempo, y quedamos entre los que pasamos a la final. No somos el único equipo acá de Bariloche, pero estamos todos por nuestra cuenta buscando financiamiento para seguir adelante. Y los otros equipos también son, hay del Universidad de Río Negro y también del Instituto Balseiro. Claro, somos las dos universidades que participamos en esta regional, y hay equipos de ambas clasificados a la final nacional, y estamos todos, bueno, no sé realmente el Balseiro, pero estamos nosotros al menos en la Universidad de Río Negro buscando sponsors para ir a competir a nacional. ¿Qué fecha tienen para el nacional? Bueno, el nacional se compite el 9 de noviembre de este año. Falta, pero el tiempo va rápido, así que... Sí, sí, hay tiempo, pero tampoco podemos sentarnos a esperar. Exactamente, bueno, para los que desean colaborar con ustedes, ya sea de sponsors o demás o particulares, ¿cómo pueden hacer? Y tenemos, nos pueden contactar por Instagram, por WhatsApp, podemos dejar nuestro número y también abrimos una cuenta colectiva del equipo donde podemos recibir donaciones, que ahí ya hubo gente colaborando.